Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Gol! ¡Gol de Zaprisa, señores! Empezando la transmisión, ni siquiera les saludaba. Apenas empezando la transmisión, no lo puedo creer. De hecho, me trabé grabando el inicio. ¡Qué cosas! Minuto 12 con 48. ¡Qué felicidad poder ver este gol! ¡Gol del monstruo, señores! ¡Mil felicidades a mis hermanos, a los hinchas del Zaprisa! ¡Órale! ¡Qué suerte la mía! ¡Golazo! Vamos a verlo ahora sí ya con detenimiento. No hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, señores. ¡Golazo! Hace mucho que no veía un arquero con cachucha, ¿eh? Eso está raro. Muchas felicidades a mis amigos de Zaprisa. 4 por 2 en el global, ¿eh? Esto pareciera, entre comillas, ya estar finiquitado. Cosa que no es cierto, es un partido bastante joven y confío en que Heredia, Heredia, perdón, Club Sport Herediano pueda salir adelante. De verdad que sí. De una vez quiero compartir lo siguiente. Un buen gol, ¿eh? Un gol simple, pero bastante bueno. ¡Qué felicidad por ellos! Quiero aclarar lo siguiente, mis hermanos, este... Antes inclusive de saludarlos, porque te digo, ni siquiera hice la presentación cuando cayó el gol. Estaba batallando para encontrar la transmisión y bueno, qué bueno que logré ver el primer gol del partido, un partido bastante joven. Quiero aclarar lo siguiente, no soy hincha de ninguno de estos dos equipos, de ningún equipo de Costa Rica, de hecho. Pero, digo, para mencionarlo, voy a festejar todos los goles que haya en el partido, voy a festejar de verdad que sí, todas las buenas jugadas y a disfrutar el partido. Se está trabando un poco la transmisión, ¿eh? Este, sí, a disfrutar el partido en general, todos los goles los voy a gritar como si fuera mi equipo, ¿no? Justo por eso, por respeto. Híjole, viene el contragolpe. Ya valió madre. ¡Híjole! ¿Qué pasa con la defensa, eh? ¿Qué pasa con la defensa? ¡El portero! ¡Momodo! ¿Qué onda con la defensa de Heredia? Hubo jugadas para uno y otro equipo. ¿Qué pedo? Mala definición, definitivo. Lo quiso asegurar bien, que se entiende. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas, mis hermanos! ¡Qué emocionante! Me da muchísimo gusto, de verdad que sí estar viendo el partido. Amigos, qué emocionante partido. Llego. Todavía ni siquiera lo saludo porque me trabé y quise volverlo a grabar. En la presentación, digamos, del video. Mira, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Y llego y me alentro y ya, gol de Zaprisa inmediatamente. Quiero otra vez retomar la presentación y todo esto. Y viene el contragolpe de Zaprisa. ¡Qué locura! Es un partido bastante dinámico y eso me encanta. Me encanta porque es una final. No le dio la mano el arquero, ¿eh? Qué pedo con el arquero, ¿no? No le dio la mano el tiro de Mariano Torres. Ok, amigos, este estadio no lo conocía yo, ¿eh? Nunca lo había visto, creo. A lo que entiendo es la casa de Heredia, ¿no? De el club sport herediano, perdón. Centro, centro, centro. Mira, solo, solo. Ay, Rodríguez. A ver, hasta este momento sí tengo que decir lo siguiente. Zaprisa, muy buena movilidad y conexión en la delantera. Y también considero que la defensa de Heredia no está perdida. Ay, el 14, el 14, se cree Chicharito, señores. A la banda. Ok. ¡Gol! ¡No mames! Casi. A nada, señores. Es que la defensa, el portero está solo, hermanos. No hay defensa del Herediano. ¿Qué pedo con el Herediano? No hay defensa. Es impresionante. Yo tengo la playera, o como dicen ustedes, amigos, la Chema. Ahí domina, Bolaños. Ahora lo sé. De Zaprisa. No me la puse por respecto a los hinchas de Herediano, realmente. Pero sí, para ver de una manera objetiva, ¿no? Que sientan de una manera objetiva esta reacción, este video. Ahora, que felicidades, Herediano, porque el año pasado también jugaron una final. Felicidades. Quiere decir que están haciendo las cosas bien. Va a terminar muy caliente este partido, amigos. Desde ahorita lo digo. Mira. Mira. Es que si lo trae de hijo. ¡Ya déjalo! Fuller. Fuller. Oye, se me hace bien curioso eso que te digo. Del arquero que no tiene, perdón, que tiene la gorra, la cachucha. ¿Cómo le llaman ustedes ahí en Costa Rica? Por cierto, eso no lo sé. Oigan, y sí, les decía, yo tengo la Chema de Zaprisa, pero es una morada. A ver, estoy viendo, amigos, a un Herediano en este momento ya estable. Ya estable, y creo que no es tan tarde como para ver esta buena versión de Herediano. Creo que pueden meter, porque también Zaprisa no tiene una defensa muy buena. Que digamos, ahorita dieron espacios impresionantes. Pueden hacer cosas, amigos, pero necesitan ponerse pilas ya. O sea, ya. Están en su casa con su gente. Venga, Herediano, ustedes pueden. Venga. Sí, amigos, les comentaba que yo tengo la Chema. Esa está muy bonita blanca, ¿eh? También está muy bonita. Yo tengo esta morada. Bueno, no, es morada. A ver, soy daltonico. Un dato curioso. Tengo esta. Me llama la atención que también es morada larga. Eso está padre. Pero aquí en Chihuahua hace un calor impresionante. Eso no me la puedo poner ahorita. Me muero, me aso. Esto me encantó, amigos. Este detalle me fascinó. Esto es mi favorito, de verdad, la bandera de este bello país. Nada, señores. El contragolpe se viene. Cuidado con esto. Aja, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Ya. Según yo era para el 28. El pase debía de ir al 28, ¿eh? Al control por parte de Torres, el argentino. Amigos, el partido está calientito. Se me hace muy raro, de verdad, que el árbitro no marque ninguna. A lo que me alcanzo a recordar, no ha sacado ninguna sola tarjeta amarilla. Yo ya hubiera sacado tres. Ya he perdido. Tres tarjetitas porque, güey, está muy calientito. Ya hay dos, tres conantos de bronca. Y faltitas que sí merecen la amarilla. Se me hace muy raro que no enseñe amarillas. Esto es bueno. Ya tira, ya tira, ya. Exacto. Ok, se terminó la jugada. Bien. Todos a prisa. Está en la parte baja, mis hermanos. Todos a prisa. A prisa defiende. Y hacen bien. Porque, vaya, pues el marcador está muy a su favor. Es muy cómodo. Aquí, obviamente, el arquero se ve que no tiene nada. Que no le pasa nada al arquero de esa prisa. Está haciendo tiempo, se sabe. Fran lo sabe. Por eso está ahí encabronadísimo. Yo lo estaría. No te creas. Tal vez si tenga algo. Yo estoy chingando. Ah, caray. Agárrenlo. Se arma la gorda. Nadie puede con el 29 de Herediano. Ok. Mis hermanos, entramos a la recta final del primer tiempo. 39 minutos. Y contando. Heredia está encima de esa prisa. Pero, pues, no logra finiquitar. Y ya hace falta un gol, eh. Ese es gol. Ese es gol. Ese es gol. Tiene que ser. No mames. Gol. Verde. Impresionante. Pensé que Ruiz iba a cabecear de primera instancia. Güey. Era gol. Ya. Era gol. No lo puedo creer. Viene el gol. Viene arriba. ¡Ay! Diosito santo, señores. Es a nada del primer gol de Herediano. Bien. Hasta ahí todo perfecto. Bien el arquero también, eh. Excelente cruce. Excelente el portero sapricista. Excelente llegada de Herediano. Mejor aún la actuación del arquero sapricista. Y ya está. ¡Uy! Gol. Gol. ¡No mames! ¡Qué pedo con el arquero! Bien. Actuación buenísima de los dos arqueros. Era gol, eh. Era gol. La precisión del argentino para asistir un cojiente que lo hace bien. ¡Ah, caray! Doble ritmo arriba y salta para cabecear. Revivió calero, señores. Mis hermanos, está concluyendo la primera parte de este partido. Y, pues, nada. Es un partido bastante dinámico. Muy movidito. Saprisa, como se esperaba al momento de meter este gol, tiene un colchón bastante agradable a favor. Y creo que hace bien echándose un poquito para atrás y jugar ya nada más de repente al contragolpe. No, se me hace algo bastante bien. Y, pues, sí, ya nada más que decir. Herediano está tocando muy bien la pelota, pero no alcanza a definir. Manos, excelente. Muy buen encuentro hasta el momento. Oye, ¿qué onda? Vivir ahí, ¿no? Justo ahí. O sea, son casas, ¿no? Increíble. Viene tiro de esquina. Amigos, tiro de esquina a favor del Zapriza. Bastante lento. Claro que se toman en todo el tiempo del mundo, los barrantes para ejecutar este tiro de esquina. Interesante esto, ¿eh? Cuidado, ahí está. Clavan el segundo gol y esto se termina. Realmente. Viene el contragolpe. Cuidado con el contragolpe. Viene ahí. Todavía no se alcanza a acomodar Zapriza. Ya se acomoda. Órale, viene ahí, ¿eh? Para quitarse de la presión de Walter. Lo hace también con Gabriel. Faltó todo. Y termina sin marcar ahí. Va a marcar la cancha. Va a marcar la cancha, así es. Se llevaba la mano hacia atrás ahí. De repente, este tipo de faltas, amigos, a estas alturas del partido, no creo que le convenga tanto a Herediano. Están deteniendo mucho el juego. Pero bueno, amigos, ahí está la situación. 53 minutos, prácticamente 53 minutos de este encuentro. Con toda la calma del mundo, Zapriza, pues va a cobrar ese tiro libre. Eso, es que eso es muy bueno. Toquen el balón. Bien ahí. Exacto. Brother, ya duraste dos años. Tíralo. Uy, cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta. Va solo, pero... La hace para Bolaños. La baja Cristian. La pone sobre el drama. Tiene a Jimmy Marín. Vuelve para Rodríguez. Va a llegar a acomodarse. Le quedaba botando el balón. Le permite a Soto cerrar. Y termina botando. Ya no hace tanto por meter el gol, Zapriza. Únicamente ahí como ya cascareando un poco... Este... Al final le interesa más que no le anoten, obviamente. Son ya 64 minutos, amigos. 64 minutos. La gana. Heredia sigue tocando la puerta. No logra finiquitar el gol. Oigan, vaya... ¿Cuántas son las copas que tiene Zapriza? Son bastantes. Comenten aquí en los comentarios, por favor, cuántas son. Tengo entendido que es el equipo con más trofeos allá en Costa Rica. Pero no recuerdo cuántos en sí, eh. Si gana este, ¿este cuál copa sería? ¡Bájale! Esta puede ser de peligro, mis hermanos. Se prepara para ejecutar el tiro de esquina. ¡Buen tiro de esquina! Nada, señores. Bastante elevado el remate por parte de este herediano que va corriendo, sudando, cansadísimo. Pero la esperanza es lo último que muere. 71 minutos en el global. 4 por 2 gana Zapriza hasta este momento. Número 34 en la espalda. Es quien logra rematar. No de buena manera. Venga, herediano. Venga. Están tocando muy bien la pelota. Tienen que finiquitar. ¡Ya! Está calientito, mis hermanos. Está calientito el encuentro. A ver, amigos. Es una final. O sea, también es normal. Le sacaron la amarela también al herediano. Ya me la ha molestado. ¡Válgame Dios! Ahora el de Zapriza. Y también amarilla para el técnico de Zapriza. Así es, para Mauricio Rey, que sigue reclamando y en cualquier momento se podría ir expulsado del técnico Morado. Estuvo así. Ahí le reclama. Y creo que también Daniel va a ver tarjeta amarilla aquí en el banquillo del herediano. Porque alguna señal están haciendo acá. El cuarto árbitro también están prácticamente... Le sacaron la amarilla y casi la arroja al técnico de Zapriza, güey. El juez principal, Adrián Chinchilla, está llamando a Luis Antonio Marín. Y lo va a expulsar del terreno del cuerpo. Se va al técnico del conjunto herediano, Luis Antonio Marín. Lo expulsaron, güey. Amigos, recta final de este encuentro. No creo yo que se agregue mucho al encuentro. Un encuentro que vía a un herediano bastante bien. Sin embargo, no tuvieron esa suerte y no tuvieron esa determinación para alcanzar el gol. Un gol que los pudiera haber metido a la pelea. Al menos desde el primer tiempo, tal vez principio del segundo tiempo. Yo qué sé. Parte final. Pueden meter ahorita un gol, pero ya es bastante complicado que se metan dos. Es muy complicado porque ya nada más restan menos de cinco minutos. Ya están bastante cansados. Cuidado, ahí viene el contragolpe. Cuidado con esta. Esta es buena. Marín, Marín, Marín. Están muy cansados ya. Está solo. Se frena Marín. Ok. Deja para Bolaños. Cristian otra vez. Ah, caray. Deja para Bolaños. Este es de Amarela, señores. Este es de Amarilla. El despeje significa la conclusión del partido. Zapriza, campeón. En cuanto esa persona toque la pelota, se termina. No. No se terminó. Le quiso dar más tiempo al encuentro. Se termina. Se concluye. Mil felicidades a mis hermanos de Zapriza. El monstruo. Campeón Zapriza. Mil felicidades. Mil felicidades. Un partido relativamente fácil. Una jornada bastante sencilla para Zapriza. Ha ganado el Morado, señores. Mil felicidades. Les mando un fuerte abrazo. Enhorabuena al equipo de Zapriza. También un abrazo a mis hermanos de Heredia. A todos aquellos hinchas del Herediano que vayan. No se les han dado las cosas en estos últimos años. El torneo pasado también llegó a la final. Qué cosas, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios siempre me los bendiga. Si les gustó, denle like. Compartan y comenten por acá. ¿Cuál es tu equipo? Si es Zapriza. Mil felicidades. Comenta también cómo lo estás festejando.